Shalom Le Kulam, Ki Mitzion Te Tzé Torah, Udvar Hashem Lushalayim, Be Shem Hashem, Nase Benatziliach. Bueno, viene alguien y te pregunta, decime, ¿vos escuchás Shiburim sobre sanación natural Nahon? Pues sí, sí. Me dijeron que el Omega 3 es excelente para... ¿Quién te dijo eso? Alguien que entiende el tema. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Mira, la sanación natural entiende que no hay nada externo al cuerpo que lo pueda curar. Es decir, Hashem creó al ser humano de una forma perfecta. Es una maquinaria de, como si dijéramos, los hornos que son autolimpiantes. Es así, Hashem constantemente nos limpia. Es decir, si nosotros cuidamos las leyes naturales que Hashem pone en este mundo, que es interesante, Teva en hebreo es naturaleza, Ha Teva es la naturaleza, Eloquim es uno de los nombres de Hashem, es la misma valoración numérica. Es decir, Gematria, si es en hebreo, valoración numérica en castellano. Es decir, vos podés llamarle a Teva, Eloquim, es decir, Hashem crea nuestro cuerpo en forma que constantemente se limpia. Es decir, si nosotros le damos a nuestro cuerpo lo que necesita, ni más ni menos, el cuerpo es sano. Es decir, nosotros entendemos en la sanación natural que la persona es sana, a priori es sana. Es decir, si la persona le da al cuerpo lo que necesita, como dijimos, ni de más ni de menos, no tiene por qué enfermarse. No hay algo que lo ataque de afuera. No existe el concepto para la sanación natural, un microbio lo atacó, un virus lo atacó. No existe eso. No existe tal concepto de que algo externo ataca a la persona. Si la persona está sana, no hay nada exterior que lo pueda dañar. Si Hasbe Yalom, la persona, no está muy sana y está débil, es verdad, puede ser que se enferme o se debilite Hasbe Yalom. Pero si la persona le da al cuerpo lo que necesita, y no molesta al cuerpo en su proceso natural de autocuración constante, tiende a estar sano. Así que bueno, Besat Hashem, hoy estudiamos un concepto muy importante, que es básicamente cuidar las leyes naturales que Hashem nos pone. Si las cuidamos, Besat Hashem vamos a estar sanos. Que Besat Hashem estemos todos bri'im, ushlemim, sanos y completos para ser audat Hashem. Besimjá, uetuv, levav, barajá y atzalajá para todos. Shalom. Shalom. ¡Gracias!